...tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Contigiani. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, jamás podría salir de mi postura un insulto a cualquier persona que piensa diferente. Lo que yo le pido es que no se esconda en este ardí y que pueda someterse a un debate político, de alta política, que es lo que quiero debatir con usted respetuosamente. El Presidente Macri, el primero de marzo, en el último informe parlamentario que usted ha dado en este recinto, apelaron a que el país estaba bien, que había pasado lo peor, como se ha dicho aquí, pero la realidad está desmintiendo esa consigna. Estamos peor en lo social, en lo productivo y en lo económico. Y me temo, señor Ministro, señor Presidente, que los próximos meses de la Argentina no sean muy positivos para la mayoría de los argentinos. Si uno analiza la variable del Producto Bruto Interno, uno analiza que el consumo va a estar peor que antes, señor Ministro, porque si ustedes vetan el proyecto de tarifa que le hemos propuesto a los argentinos y a ustedes, si se traslada la devaluación a los precios de alimento en las góndolas, como está ocurriendo, vamos a tener un impacto negativo en el consumo y en la capacidad de consumo de los argentinos. Se va a generar inflación. Por ese lado del Producto Bruto no veo buenas noticias. No veo buenas noticias por el lado de la tasa de inversión. ¿Quién va a invertir en un país con la tasa al 40% de interés? ¿Sabe, Ministro? Hay empresas grandes que le están pagando a las pymes chiquititas con cheques a 90 días porque las empresas grandes están en la timba financiera y las pymes van al calje de cheque a una tasa de interés del 60 al 80% y tienen una tasa de interés en cuenta corriente en el banco del 60 al 80%? No veo buenas noticias en la tasa de inversión, señor Ministro, en los próximos meses de la Argentina. No veo buenas noticias en términos del ajuste y en términos del gasto público. Claramente están reinstalando en la Argentina, señor Ministro, la agenda del ajuste y lo hacen en forma desordenada, sin planificación, ni diferenciando lo que es inversión social, gasto productivo, gasto de agentes estatales, etc. No veo ninguna buena noticia en los próximos meses en el gasto público. Ni hablar del tema de exportación e importaciones con este mapa productivo. ¿Qué le quiero decir, señor Ministro? Ustedes tienen todo el derecho de convocar a un gran acuerdo nacional y yo soy defensor de esos tipos de acuerdos. Lo que no tienen derecho, por lo menos de mi parte, es convocar a un acuerdo nacional para legitimar a un modelo que no funciona. El problema es el modelo, el modelo de acumulación que no funciona. Estamos en un círculo vicioso, señor Ministro. Porque estamos en un círculo vicioso, porque estamos endeudándonos para pagar fugas de capitales, porque el déficit fiscal no tiene como causa los jubilados de la Argentina, los trabajadores estatales o el gasto público. La causa del déficit fiscal en la Argentina es un problema crónico, estructural. Una Argentina que no se industrializa, no consigue dólar, que depende de las importaciones de bien intermedio y además la clase de élite en la Argentina fuga capitales. Hay que pararse ahí arriba, hay que cambiar la ecuación, hay que estimular la demanda interna, hay que estimular el consumo, hay que plantear un programa de desarrollo. Mire, señor Ministro, usted acaba de decir que la Argentina está pasando por un gran proceso de desarrollo. Yo le digo, señor Ministro, eso es una frase, la realidad está absolutamente distinta. En mi provincia, y le contesto a una afirmación suya anterior cuando estuve en este recinto, yo no veo a los santafesinos caminar por el cordón portuario, no lo veo a la mayoría de los santafesinos en Cargill, en Dreyfus, las grandes agroexportadoras, que estarán muy contentos por la devaluación y por la dolarización de sus activos, además de invertir en las LEVAC. Lo que veo en mi provincia, una gran cantidad de pequeños productores endeudados con sus cooperativas, frente a las cuales ustedes no tienen política diferenciadora. Lo que veo a las pymes sufriendo por el tema de tarifas, señor Ministro, y que se le deprime el mercado interno. Lo que veo en mi provincia sufriendo a los trabajadores. En la Argentina, señor Ministro, se perdieron 68.000 puestos de trabajo industrial en los últimos dos años. Tiene razón usted en cuanto a que lo recuperamos en términos de construcción, pero también en términos de monotributo. La obra pública, la gran obra pública en la provincia de Santa Fe está motorizada por el gobierno de mi provincia. Y las grandes obras vienen de años anteriores. No vemos un gran impulso concreto en ese sentido. Quisiera preguntarle, señor Ministro, dos preguntas concretas para finalizar. Una apreciación suya en cuanto, si no le parece desestabilizador, si no le parece desafiante, si no le parece golpismo financiero, permitirle a los grandes bancos de la Argentina y también algunas empresas que tenían lesbac en la Argentina o salían un dólar al 19... Diputado, puede ir cerrando. Termino. Al 19, tenían una lesbac, entraron a una lesbac del 27, se fueron de la lesbac al 27 a un dólar de 24 y entraron a una lesbac del 40. ¿No es desestabilizante eso, señor Presidente? Señor este Ministro. ¿No es una timba financiera que erosiona cualquier base y cualquier sistema? Y ligado a esto le pregunto, ¿usted piensa igual que la doctora Carrió? Porque la doctora Carrió habla en nombre de su gobierno. ¿Usted piensa que la Unión Industrial Argentina es golpista? ¿Usted piensa como gobierno que los industriales pymes son golpistas en la Argentina? Gracias, señor Ministro. Gracias, señor Diputado.